Hola, buenos días equipo. Yo voy a contaros cómo me ha ido el probalance a mí y a mi esposo. Yo empecé a tomarlo ya hace bastante tiempo y la verdad es que me funciona muy bien, muy bien. Porque yo he tomado mucha medicación y entonces, además de que me limpia, me relaja, me quita el mal humor. Porque entrar en la menopausia, pues ya sabéis que el cuerpo se trastorna un poco. Sobre todo, lo que más he notado, no me cuesta levantarme como antes. A ver, yo tengo depresión de hace muchos años, crónica, porque no me la trataron bien en su día, y ansiedad. Y entonces tomo medicación para esto. Y esto ralentiza a todo el organismo. Entonces, gracias al probalance, pues mi organismo se ha empezado a ir moviendo. Tenía estreñimiento, ahora ya no lo tengo. Voy todos los días al baño y eso era rarísimo en mí. No me cuesta levantarme por las mañanas. Es como si me pusiera las pilas. Me va muy bien para los huesos, por el calcio y el magnesio. Pues eso, me da energía porque era un suplicio para mí levantarme. Yo me quería levantar, pero es que no me acompañaba el cuerpo. Y ahora, pues gracias al probalance, pues es como si me enchufaran al enchufe y empezara a funcionar. O como si me pusieran pilas. Pues a mi marido le pasa igual. Me relaja, porque ya sabéis que es muy bueno para el sistema nervioso. Y le va fenomenal por el magnesio y el calcio, porque tiene los huesos muy mal. Y además le da energía. Pienso que es algo que no deberíamos de dejar si lo estamos tomando. Y cuando lleguemos al punto del azul marino, buscar el equilibrio para mantenerlo así. No dejarlo. Pues merece la pena mantener nuestro organismo bien y que nuestros órganos funcionen bien. Porque yo pienso que invertir en salud es lo mejor que hay. Bueno, pues nada. Paséis buen día. Y a tomarnos nuestro probalance. ¡Gracias!